pues ando aquí en la burlington está en venta de clearance y aquí es donde se buscan los especiales como esta paleta de vh cosmetics está por un dólar 49 pero la verdad está toda quebrada yo ya la destapé y está quebrada te lo voy a enseñar entonces aquí es donde vengo yo a veces a buscar mis especiales esta paleta de l'oreal esto creo que si está a precio regular pero le falta una una sombra ahí y hay cosas en venta de limpia este 99 centavos ahí está mi hijo haciendo sus tonterías lo siento estas mascarillas son buenas chavos se las súper recomiendo y cuesta 2.99 están buenas estas trae su brochita y la mascarilla a mí me gusta bastante y yo vine a buscar una crema de sábila pero no hay pero yo ya llevo esta de esta mascarilla de pepino que igual trae su brochita y va a costar 2.99 y mi hijo quiere estas mascarillas que cuestan 3.99 y son de miel disculpen el ruido porque obviamente está la gente yo no puedo controlar eso pero aquí están aquí están los cosméticos otras voy a enseñar los precios ok miren estas brochas de bebé bien bien práctico el set y cuesta 16.99 ahora se me hace una buena compra de eso los pigmentos los pigmentos el rasurador está bien miren estas sombras son líquidos son como las de estila obviamente pero estas son de la tienda de bebé está súper bien este les voy a enseñar acá vienen más brochas estas están súper buenas son de silicón por 5.99 yo si compraría por si si yo fuera empezando yo compraría este set no el set grande este set son bien prácticas trae una lengüita de gato una punta de lápiz para la ceja para difuminar y para hacer los cut crease este sería un buen miren esta de abanico ahí va toda mi imagen esta de abanico esta bonita en este también es otro set que si vale la pena comprar por 5.99 hay muchas cosas aquí que yo si compraría la 3 beauty blenders por 5.99 son súper padres chavos pues yo voy a seguir el recorrido aquí porque ando buscando unas cosas estas sombras de chivimoya buenísima marca marca mexicana para los que quieren apoyar la marca de y cuestan 6.99 y cuestan 6.99 beauty tricks con glitter buena marca buena buenísima marca y no solamente en cosméticos también aquí en los gorritos hay especiales este por 5.99 hay de diferente variedad aquí están los paquetes de la colores minis los pinta uñas y cuesta 5.99 y hay de diferentes estos son de la marca de che y lauren ahí están y cuestan 4.99 y los de o pi y que son chiquititos cuánto cuestan estos 5.99 es mejor marca enfócate ahí está estos son de mejor calidad y pues aquí son las tiendas donde yo compro productos miren los miren los de estos de beca estos son caros chavos estos labiales yo estoy en burlington cuesta de 20 dólares a 12.99 por 4 labiales está súper bien la compra esta bolsita que es trae un labial un lápiz delineador un lip gloss y un lip balm por 4.99 hay variedad de labiales aquí estos estos ya la verdad a mí no me llaman la atención me gustan más así como líquidos labiales líquidos y este tipo tampoco miren este de la bebé trae 9 labiales por 12.99 ay perdón se me cayó esto es de tahari por 5.99 y trae 4 labiales estas sombras de bebé es un kit completo para las chavas que van comenzando este ya le ya le quebraron aquí miren pero está bueno el el kit como de un PR cuesta 12.99 esto está bien la compra de esta marca que se llama beauty tricks la verdad no le pide nada a nadie super buena pigmentación super buena marca se la super mega recomiendo esta marca de beauty tricks esto es de bebé es una paleta de sombras no es un blush iluminador hay cosas bonitas chavos aquí voy a hacer unas tomas porque a veces que pasamos así de rápido y pues no se aprecian bien las cosas esta de bebé también está bonita que es la miren que chulada de paleta está hermosa la verdad muchas cosas aquí esta que tienda es miren jasmine la bella 6.99 así se menoría la paleta por dentro voy a quitarle el audio a lo mejor o a montarle otro por los derechos de autor ya saben miren este set de brochas aquí está el precio aquí está el precio aquí está 12.99 está súper bien el precio de las otras estos paletas de beauty tricks se los vuelvo a repetir son súper buenas súper buena la pigmentación y no están nada de caras esta cuesta 3.99 miren este es el liquid luminizer de japenex el ulta este lo consiguen por 40 dólares y aquí está por 4.99 esto es súper caro yo tengo el mío sácalo este yo tengo el mío de japenex yo lo compré en ulta y me costó 39.99 o 40 dólares está súper caro allá miren el botecito y aquí cuesta solamente por 5 dólares chavas entonces si es una buena compra venir aquí a a las outlets hay diferentes cosas estas pestañas pues están demasiado plastificadas a mí la verdad este tipo de pestañas no me llaman la atención para nada prefiero las de alex bros que son baratas pero sirven mejor y 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